En un riesgo inminente y en condiciones de higiene deficientes, así se encuentra una mujer habitante de la urbanización Betel, muy cerca de un reconocido colegio de la ciudad, cuyo patio colinda con un arroyo que aún no se encuentra canalizado. Como eso no está canalizado el pedazo este, que como, ¿cuántos metros hay ahí? Como 10 metros. Bueno, eso nunca lo canalizaron. A raíz de que no lo canalizaron, eso se está farrumbando, farrumbando, se está cayendo la casa vecina y la de aquí. Entonces, esa es la problemática. El contar con el respaldo de decisiones judiciales que le han dado la razón y que obligan al municipio de Cincelejo a canalizar el arroyo, no ha sido garantía para la señora Ana Hernández, porque hasta el momento ninguna de las instituciones le ha cumplido. Ha pasado que no vienen, ya se hizo un año que se metió la petición y no vienen. Mire cómo se está destruyendo, que todo está caído. El mal aspecto que da este punto y los fuertes olores que de aquí se emanan son dos constantes permanentes en el patio de esta mujer, por lo que espera que de una vez por todas se presente la canalización y se le ponga fin a su situación. Telenoticias para estar bien informado.